Hola Kimuchitas y Kimuchitos, bienvenidos una vez más al canal, si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún video tutorial o pues una muestra de productos también como va a ser el de hoy Así que bueno mis Kimuchitas, ya no les hablo más y empecemos con este video Chicas, el video de hoy pues trata que les voy a mostrar unos productos nuevos, bueno son varias cajitas de productos y bueno es que la verdad estaba pensando, bueno ustedes saben que yo hago uno, pues cada cajita hago un video específicamente y pues los videos de esas cajitas estaban demorando más o menos una media hora la verdad es que se me pasa muy rápido el tiempo y me pongo a hablar y pues luego se hace muy largo y el video llega a media hora y no quiero que llegue a media hora porque es un tiempo muy largo verdad así que cuando haga el video tutorial ya de maquillaje utilizando esos productos pues no me tarde muchísimo Mayormente todos los productos son de Colourpop y algunos productos que son de otra marca así que bueno pues espero que disfruten este videíto y pues así puedan yo enseñarles mejor los productos así que bueno pues ya no les hablo más y ahora sí empecemos a la mostradera de productos La primera cajita pues es de esta de aquí chicas, es de esta colección como pueden ver aquí súper bonita la cajita, como ya saben yo guardo mucho las cajas, les tengo aquí muchas cajas las cajas que me gustan y bueno, esta de aquí por ejemplo, esta colección me súper encantó viene con su esto, ay me llena con su respectiva este, ¿cómo se llama? ay ¿cómo le diría? ay ¿cómo le diría? papelita, no, es así la verdad es que a mí me encantan los productos de Colourpop, ustedes saben, se ven súper hermosos y siempre vienen con sus tarjetitas, súper bellas aparte de eso ustedes saben que tienen código de descuento en la tienda de Colourpop que es 5 Cristina para cualquier producto de su tienda y así obtienen un descuento en su compra así niñas, bueno, como pueden ver aquí el productito pues viene en una cajita, casi se me cae en esta cajita y en la parte de aquí pues ya está la paletita, que es lo mismo que la cajita, solamente pues que aquí ya es la paleta súper hermosa la verdad, y como todas las paletas de Colourpop pues traen su protección igual que pues todas las paletas de cualquier marca bueno, los envíos que hace Colourpop chicas son internacionales, pueden pedir de cualquier país que les va a llegar su cajita bueno, estas de aquí son cajas PR, las cajas PR también las venden, pero también los productos por separado así que ya depende pues de lo que ustedes quieran niñas, la paletita pues tiene estos tonos de aquí, que son súper bonitos la verdad, ya muero por usar en algún maquillaje perrón para que no salga son colores mate, tonos puro mate y realmente me encantan porque a mí me fascinan los tonos mate y la pigmentación, pues qué les digo chicas, las pigmentaciones de... ah caramba, acá me confundí de Colourpop son súper súper buenísimas vean nomás que apenas le ando tocando, así nomás y miren cómo pigmenta aguanten ok, así vean qué hermosa pigmentación trae o sea, ni decirla porque todas las paletas de Colourpop pues tienen una hermosísima pigmentación, vean y nomás cogí un poquitito, un poquitito, un poquitito nada más bueno, este de aquí también, así, vean y eso que en la mano pues no traemos pues, qué les digo, primer de sombras ni nada o sea, es la pura sombra tal cual o sea, tiene una pigmentación magnífica el siguiente producto pues es este de aquí chicas es un este... es un rubor chicas miren qué hermosa está la presentación de la... de la paletita esta de que es de rubor el nombre es Foxy y vean nomás trae su protección, como ya ven, todas las paletitas traen ay, no se sale ok, y miren, el tono es así tiene una protección también en lo que es el espejo que por eso pues también me encanta muchísimo así si ustedes quieren lo quitan, si no, no pues es muy importante ya que los espejos pues se ensucian mucho bueno, yo ensucio demasiado y bueno, el color es más o menos así así vean, tiene unos destellitos súper bonitos y bueno, también en esta colección hay dos tonos de rubores este de aquí es Ota... bueno, no sé cómo se pronuncia y bueno, aquí ya está, lo pueden ver ustedes si les gusta el tono pues lo pueden adquirir en la página de Color Pop bueno, entonces este tono es un poquito más oscurito que el anterior que les mostré entonces este de aquí es como... déjenme limpiar el dedo es más o menos así como que... como que el tono es bien fuertecito bueno, es que yo les sobé bastante pero pues sí está muy bonito el tono, chicas estos productitos pues vienen en estas cajitas son unos delineadores de labios y unas labiales, chicas bueno, entonces... ahora me gusta todo de esta colección está súper bella, chicas ¿ustedes qué opinan? los labiales pues son estos de aquí, chicas son unos tonos oscuritos y realmente me gustan ahorita los destapo y les muestro les voy a hacer las muestras aquí en mi mano, ¿ok? este tono... primero voy a bajar un poquito porque me da miedo que se rompa ok este tono es este color de aquí que es el... aguanteme el fat, fat, fat no sé si puedan ver ahí ok, ese tono el siguiente pues es un marrón, chicas un marrón bien perrón vean, qué hermoso de veras estos tonos me encantaron ok, este de aquí es Good Time Good Time, creo que si no me equivoco con mi inglés ok, ese tono me encantó el marrón el siguiente tono es este color de aquí wow, está bello este de aquí es el... un... real bueno como lo pone ahí, niñas ese de ahí está muy bonito los tonos me gustaron chicas, bueno estos de aquí son los lápiz del labio y son para tajar, ¿ok? vienen así de puntita y pues aquí no tiene como la rosquita que me gusta o sea, son para tajar, niñas bueno, yo lo puse a los laditos el mismo pues tono que son este los lápices de labio chicas, por ejemplo este de aquí es de este este de aquí y pues este de aquí esos serían los tonos vienen con sus respectivos pues lápiz del labio y pues súper bueno, ¿verdad? lo próximo son pues me mandaron un este hidratante este que me gusta que son de papaya vamos a ver qué tal pues sí es igual al que yo tengo el otro el que uso mucho en los videos de maquillaje chicas que les muestro el de papaya es que realmente me encanta cómo te deja la piel súper hidratada y muy 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 bonita ok el próximo producto pues de esta colección es de esos aceititos que se echaron al cuerpo pues la verdad es que no ando muy segura pues dice para hacer masajes ok es así chicas como pueden ver como el producto lo tenía echado se acumula aquí así que tienen que moverle chicas moverle bastante para que se pues se mezcle todito ok como pueden ver aquí ya lo mezclé vean y se mira así súper briosito a mí me gusta ponerlo pues aquí en el cuello aquí en los huesitos ok niñas bueno la próxima cajita está súper súper bonita yo sé que les va a encantar bueno a mí me ha encantado la verdad que es pues algo rico que nos gusta a todas pero pues en maquillaje así que bueno ahorita se los muestro esta de aquí pues es la cajita chicas es de helados chicas helados y realmente me encantó me encantó toda esta colección está bien hermosa así que bueno ahí les voy a mostrar ok miren nomás y bueno como todas las colecciones me vienen con una tarjetita yo las tarjetitas pues las guardo niñas porque se me hace como pues un bonito recuerdo de tener de cada colección ok y bueno y como todas pues la cajita está así viene el producto baja baja y bueno el producto pues es igualito que la cajita solo que ya este sí es la paleta trae colorcito súper rosita chicas para las que son amantes del rosa está muy 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 bonito trae un medio glitter así y también sombras satinadas con mate y realmente me encantó y que les digo pues de la pigmentación ustedes ya saben que no hay ninguna paleta de color pop que no pigmente chicas es súper súper raro y bueno hasta ahora yo no he visto la verdad todas pigmentan a morir chicas parecen paletas de que les digo súper súper caras vean buena pigmentación y les voy a poner aquí para que ustedes puedan ver vean nomás y apenas yo le pues solamente le agarré nomás por encimita porque todavía no le tomé foto y bueno no quiero aplastarlas tanto pero ustedes vean nomás esa pigmentación súper bella que trae los siguientes productos pues son estos de aquí que vienen en cajita como pueden ver son pequeñitos son unos rubores niñas bueno niñas que les iba a decir también que yo en mis videos de muestras pues de maquillaje yo casi no me enfoco o sea yo hablando sino hablo enseñándoles los productos porque a veces yo cuando busco pues reseñas de productos de alguna marca que a mí me gusta pues la mayoría no muestra tanto los productos y bueno como que uno se queda con la duda ese producto será así será así como que bueno así pero por esa por esa por esa razón es que yo trato de mostrarles más el producto que pues mi cara ¿verdad? y este de aquí pues las dos mini paletas de rubores chicas por detrás son así ok estos dos tonos ahora voy a mostrarles este tono que está aquí ok este tono es como un rosadito así bien bajito chicas bien bien bonito aquí le voy a hacer pues una muestrita vean es súper bajito ahora les muestro este de aquí y este tono es como un esto ¿qué les digo? es como un rosa pero tirando así medio coralito y realmente pues este de aquí me gusta muchísimo ya saben que yo pues no soy muy fan de los rubores rosa bueno a veces me lo pongo pero pues más me gustan los tonos corales naranjitas y bueno pues en esos tonos pues son de mi agrado ok niñas bueno lo siguiente me vienen unos glosses en estas cajitas que están súper hermosos la verdad me encantan súper kawaii y bueno pues los glosses son estos de aquí están muy muy bonitos me hacen acordar cuando yo compraba unos glosses cuando tenía pues 15 años venían en este formato la verdad y han de oler súper rico la verdad me encanta me encanta son así un rosado más bajito un rosado más encendido y un rosado pues medio niñas los glosses lo puse aquí en la mano este de aquí es el primero el más fuerte digamos que el nombre es avanten aquí está bueno está en inglés ahí pueden ver no sé si pueden verlo ojalá que sí ok bueno ahí ahí está es el primero el segundo es el rosado medio ok este de aquí que es el tono aguantame big check big check dónde estás acá está así ese de ahí que es el del medio niñas viene con unos destellitos los glosses están muy 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 bonitos y el más bajito pues es este de aquí no sé si se llega a mirar el nombre que sería el último ese de ahí se miran súper bonitos la verdad me encantaron y aparte huelen bien rico en esta colección pues me vinieron dos lápiz de ojo y bueno son estos tonos estos dos chicas de aquí estos sí se dan la ruedita ay enfócate bueno estos de aquí sí se dan la ruedita este de aquí pues es así es un rosadito bien bonito bien perrón ahí le voy a poner aquí vean qué hermoso rosadito para la línea del agua está súper bonito este de aquí es el más clarito que es como no sé si puedan ver ahí ok ese tono de ahí está muy muy bello también me encantó niñas los siguientes son dos labiales niñas están súper súper hermosos son en estos tonos que están aquí no sé si pueda dejarse ver bueno esos tonos y esos tonos se los voy a poner aquí este de aquí es como un rosa pues bajito pero cremoso así como medio brillito el siguiente es uno clarito como pueden ver aquí vean qué hermosos y bueno estos de aquí serían los tonos de los labiales y realmente se miran súper esos para hacerte unos maquillajes bien suavecitos bien muñequita así y bueno niñas con eso finalizamos pues la colección de helado que realmente me gustó ustedes qué opinan qué colección más les gustó déjenme en los comentarios que yo las leo bueno la siguiente colección es esta de aquí chicas que está súper esta de aquí me encantó déjenme les digo que sí esta de aquí me súper encantó aparte que después con el y bueno me encantó por el toro chicas ya que yo soy tauro y bueno pues estas paletas me súper encantaron y bueno esta es la colección ahí como ya les dije siempre trae su este cómo se llama su respectiva tarjetita súper bella vean qué hermosa está las que color pop se la rifa siempre con sus productos me parece una marca súper súper bonita y bueno no es que lo diga porque me mandan productos es porque realmente es una marca súper bonita chicas bien detallado pues las paletitas súper bonitas no es nada pues hacia la volada o cosas así pues realmente me encanta pues no quiero que se me venzan nunca estas paletas lo que les voy a enseñar pues es esta paletita de aquí súper súper bella y en la parte de adentro son así me muero eso de aquí me súper encantó la verdad chicas o sea ya que trae pues la sombrita o sea es una paletita magnética que solamente le pusieron pues ahí cada este botecito de sombrita pues ahí y realmente me súper encantó el detalle de esta paleta bueno esta de aquí es en tonos neutros como pueden fijarse bien ahí tiene un tiene un glitter que está súper bonito ok bueno entonces este color es así un marroncito perrón a ver realmente un brillito y bueno esos son los tonos ahorita les voy a a mostrar aquí mismo creo así y vean es que la pigmentación son súper y eso que no me estoy esforzando para nada en pues agarrar pigmentación miren que hermoso se ve chicas la siguiente paletita pues es igual que la que mostré pero esta de aquí tiene diferentes tonos como pueden ver es como colores más oscuritos digamos porque tiene un negro brillosito y aquí pues estas sombras de aquí que están súper bonitas así bien satinadas ahí me muero por utilizarlas la verdad están muy muy bellas ok chicas bueno como pueden ver se mira súper bonita las sombras vean nomás qué hermosura de sombras y yo creo que un maquillaje va a salir muy muy bonito chicas muy 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 perrón lo siguiente es un iluminador chicas qué hermoso hermosísimo esta vean es un tono pues no es igual que los demás viene con su protección como pueden ver es así vamos a meterle el dedo a ver qué tal voy a meterle aquí así wow vean nomás esa pigmentación qué bella ok vean nomás qué hermoso el iluminador chicas y lo bueno es que es así de esos en cremita como a mí me gustan son iluminadores más o menos cremosos y pigmentan pues muy 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 bien a mí me súper encantan esta colección pues también vino este de aquí que son los aceites esos con brillo que lo pueden utilizar pues masajeándose o con una brochita bueno según dice aquí y bueno vamos a ver el tono pues como pueden ver es uno blanquito está con así con bastantes brillitos está muy 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 bonito me súper encantó ya después estaré en los mini videos utilizándolo y también aquí pues con los videos de youtube niñas ok este tono de aquí es este de aquí chicas ahí no sé si puedan verlo es el tono y bueno aquí otra cajita chicas estos de aquí son de unos labiales chicas ay amé estos labiales o sea chicas ahora nos tocó puro labial este así esos medio mate ahí están bellos aquí igual se enfoca esta cámara pedorra lío ok es un tono medio vino bueno este tono se lo voy a poner aquí ok vean ay que hermoso vean nomás está muy muy hermoso el siguiente tono pues es un rojo putón está muy 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 bonito así que vámonos ajá sacale la tapita ok bueno este de aquí pues el rojo putón chicas vean que hermoso está súper bonito súper bonito el tono chicas ya por último pues este tono de aquí de la suerte uno medio rojo pues qué rojo sería hay tantos rojos que ya ni idea un rojo oscuro un rojo putón y este sería un rojo pues medio digamos ¿no? el siguiente producto es este de aquí chicas es como un hidratante de labios y vamos a ver qué tal a ver es en el tono vainilla no sé si se puede enfocar bueno es vainilla viene con su respectiva tapita así y con la tapa gorda y es así a ver déjenme le meto el dedo ay es súper así aceitósito cremosito para hidratar bien bonito nuestros labios es que yo soy bien olvidada para hidratarme los labios pero ahora empezaré a usar chicas voy a empezar a darle duro es más o menos así ay qué perro se mira bueno entonces este de aquí será el hidratante de labios como una máscara ok niñas bueno lo próximo pues me vino esta colección de este delineadores en gel de colores así pasteles y la verdad es que me tocó probar este de aquí está súper hermoso pigmenta muy 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 bien pues si les gusta mucho los delineadores en gel yo les recomiendo este set está muy muy bello chicas y bueno yo le metí aquí la brochita chicas la cosa es que yo voy a estar haciendo un maquillaje con estos delineadores ya que ahora está de moda unos maquillajes así con delineadores delineados gráficos y bueno me voy a aventar uno y a ver qué tal nos queda así que hasta ahí pues lo voy a utilizar siguiente es una colección de glitter que son esos glitter que son medio bueno así húmedos gelatinosos para ponerse pues en el cuellito por aquí a los alrededores y bueno son este cuatro cinco seis tonos chicas como pueden ver ahí pues por aquí no en el párpado porque se hace feito ahí si no lo recomiendo puede ser aquí encima también pueden utilizarlo pero en los sitios donde tenemos pues donde se nos doble el ojo pues no porque se empieza como digamos pues a partir verdad el esto y pues no queda muy bonito pero en cualquier parte de su cuerpo si queda bien ok el siguiente producto pues son estos de aquí niñas que son vino en una cajita pequeña que viene para colocarse pues estos de aquí pues ahí en los ojos chicas o sea súper bonito con unos maquillajes esos que son de como era esa serie donde trabaja Zendaya Euphoria creo que era si no me equivoco bueno para hacer unos maquillajes así bien perrones está muy 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 bonito me súper encantó viene estos de aquí también así que vamos a inventarnos a ver qué tal nos sale un maquillaje bueno también vino este glitter de aquí que ahorita les voy a mostrar en la mano y también vino un estos de aquí cuando lo hacen ese efecto de los ojos que parecen mojados y toda la cosa bueno este de aquí es chicas así que yo no sé voy a probarlo recién porque pues no sé la verdad qué tal funcionará o qué tal se me verá bueno este producto pues es así es transparente y parece pues como gelatina digamos no tanto gelatina parece una como cremita o algo así y bueno pues como pueden ver es así súper transparentito brillantito y así parece un tipo un gloss niñas digamos más o menos el otro productito pues que es este de aquí que es como un glitter medio tornasolado digamos bueno si es tornasolado es así viene con su tapita aquí así y huele riquísimo chicas se los aseguro huele súper rico y wow pues vean nomás qué preciosura se ve así como les dije a mí me gusta utilizar estos pero en el cuerpo chicas en el cuerpo no mucho en el ojo o sea en el puro ojo en el medio no me gusta pero en el cuerpo sí me puede echar de choquera está muy muy bonito vean nomás qué preciosidad y bueno mis quimochitas y quimochitos con eso finalizamos pues los productos de color pop que me llegaron pues ahora último están súper bellos todos yo estaré subiendo pues maquillajes con todos esos productos y bueno pues espero que sí haya sido de su agrado y bueno también me llegó ahora último la caja PR que es de Paola en colaboración con Pink Camel y bueno esta de aquí es la mariposa soñadora me trabo la mariposa soñadora me sigo trabando la mariposa soñadora y realmente está súper grande la caja y muy bonita como pueden ver ahí está muy muy preciosa entonces realmente pues me súper encantó me súper encantó en la parte cuando se abre así todo bien bonito vean nomás lo grande que es bueno que les puedo decir respecto a esto de aquí pues si ustedes lo van a utilizar ya los productos que están aquí pues también tienen la posibilidad de sacar pues lo que es esto de aquí lo que está pues ahí colocado y pueden meter ahí adentro sus lo que sus collarcitos aretitos y como esto sirve como están los espejitos a los lados se mira súper bonito y pueden guardarlo pues por ahí la cajita bien perrona chicas a mí me encantó y bueno pues yo no sé en dónde voy a hacer una rifa no sé si es en mi página de facebook instagram o aquí en el canal de youtube ustedes díganme en dónde prefieren que haga una rifa de la paletita de paola y pues también las pestañitas niñas y bueno pues ustedes me dirán en dónde quieren pues que la rife así que bueno está súper bonita también no olviden que tienen código de descuento en pink camel chicas es el kimochi en cualquier producto de su tienda y pues la tienda el indirecto de su tienda lo voy a estar dejando también en la cajita de información igual que lo de color pop y bueno ya por último wow le parece una loca realmente como una hora y poquito ok entonces lo último es esta de aquí que es la este colección de paola con monica sánchez está súper bonita pues la cajita muy muy preciosa chicas y en la parte de aquí pues pueden ver pueden ir a su tienda si es que van a adquirir las pues las pestañitas porque están súper bellas las pestañas adentro es una natural y una más dramática y también viene con un cepillito para pueden utilizar pues el cepillito para las cejas o peinar las pestañas aunque yo no soy mucho de peinar las pestañas siempre más utilizado para las cejas chicas pero ya depende de cada una el uso que ustedes lo van a dar así que bueno esta cajita me súper encantó y es edición limitada si quieren adquirirlo pues el link también se los va a estar dejando en la cajita de información pues en esta colección no sé realmente si tengo un código de descuento chicas yo creo que no así que bueno pueden adquirirlo ahí en la cajita de información les voy a dejar el link y bueno con esto finalizamos el videito que bueno mis quimuchitas y quimuchitos yo ya me despido cuídense mucho gracias por verme hasta este punto pues si llegaron hasta ahora se los agradezco muchísimo y bueno no olviden compartir este video pues si les ha gustado y quieran pues más videos así cuídense mucho gracias por verme hasta este punto niñas y ya nos vemos hasta mañana hasta mañana y ya nos vemos y ya nos vemos y ya nos vemos